¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores y los trabajadores que hacen trabajos de producciones de servicios? ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores y los trabajadores? Sí, para acabar de responder a la pregunta, claro, es una sorpresa que no la habíamos visto antes. Sí que la habíamos visto. Lo que no habíamos visto es la relación con el poder de mercado, que sea tanto monopolio como monopsonio. Y estos son conceptos que conocemos desde hace 200 años, hasta antes. Es una cosa que no es nueva. Lo que pasa es que tanto los datos de lo que está pasando en muchos mercados, donde hay empresas dominantes que pueden vender sus productos a un precio bastante más por encima del coste, esto genera un efecto sobre los salarios. Entonces ahí hay varias vías y precisamente las vías que nosotros intentamos explorar son las dos vías así más obvias. La primera es la vía directa y se llama el monopsonio y significa que es como lo mismo que una empresa que puede tener un poder de mercado, es decir, que es monopolista vendiendo algo, también puede ser monopolista contratando a alguien. Entonces esto, ya vamos atrás a John Robinson de los años 30 en Cambridge, que dijo, mira, es una preocupación porque una empresa que tiene tanto poder sobre los trabajadores, ¿qué hará al final? Es que le pagará menos. Tienes que pensar, por ejemplo, una mina de cobre en la montaña, donde los pueblos de alrededor no tienen muchas alternativas donde ir a trabajar, ¿qué pasará? La empresa minera pueda pagar un salario que está por debajo de lo que producen los trabajadores. Y esto es un efecto directo. No hay mucha dificultad en medirlo. Bueno, un poco de dificultad, pero es bastante obvio. Ahora, la otra vía es una vía que es mucho más indirecta y eso tiene que ver con el hecho de que las empresas que tienen poder de mercado, no en el mercado de trabajo, sino en lo que venden en sus productos. Entonces uno dice qué relación puede tener eso con los salarios. La relación está a través de los mercados, porque si una empresa cobra un precio demasiado alto, vende menos. Porque el precio demasiado alto, algunos compradores no se lo pueden permitir. Por lo tanto, producen menos. Y si produces menos, necesitas menos mano de obra. Que puede ser por servicios, que puede ser por servicios derivados, puede ser por muchas cosas. Pero produces menos, por lo tanto, hay menos demanda de trabajo. Por lo tanto, hay salarios más bajos. Entonces, el objetivo de la investigación que estamos haciendo es, vale, hay estas dos vías. Primero, estas dos vías juntos pueden explicar lo que estamos observando en esta divergencia, digamos, entre salarios y productividad. Primero. Y dos, si es así que lo podemos explicar, podemos decir qué parte es debido a la vía directa, el monopsonio, y qué parte es debido a el monopolio, la vía indirecta, a través de los mercados y los precios. Entonces, la investigación, primero, sí podemos explicar la divergencia entre salarios y productividad. Bueno, hay un método bastante sofisticado detrás, pero podemos medirlo de manera bastante robusta y, además, consistente de lo que encuentran otros. Por ejemplo, cuáles son lo que llamamos los markups, cuánto pueden las empresas cobrar más de los costes. Pero, a la vez, lo que es lo más interesante, creo, es poder decir, bueno, es debido al monopsonio o es debido al monopólico, porque esto afectará un poco cómo accionar o reaccionar a la hora de intervención del regulador, por ejemplo. Y lo que encontramos es que la parte del monopolio, del poder de mercado en los bienes que venden, es la mayor parte, es la mayor parte entre dos tercios y 80%, es decir, entre 66 y 80% que es responsable por el efecto sobre los salarios. Y nosotros lo interpretamos en el hecho de que vemos que hay monopsonio, que las empresas tienen, algunas tienen poder de mercado sobre sus trabajadores, pero que esto no cambia en el tiempo. Eso es bastante constante y uno puede pensar de que sí hay empresas grandes, hay una mina, pero tampoco es tan grande comparado con toda la economía. Y ahora las empresas grandes que vemos, por ejemplo, las empresas, por decir, a una Uber que contrata indirectamente mucha gente, están en situaciones, en mercados laborales urbanos, donde realmente hay mucha competencia también de otras empresas. Es decir, yo podría trabajar para Uber, pero también puedo conducir una furgoneta para otra empresa, quizás llevar un camión o incluso trabajar en un restaurante. Que hay alternativas y lo que llamamos sustitución entre empresas distintas. Y por lo tanto no vemos que hay un gran cambio en este monopsonio que observamos. En cambio sí que vemos muchos cambios en el poder monopolístico de las empresas en lo que venden. Y eso sobre todo se debe al cambio tecnológico en la edad digital desde los 80 y por eso los 40 años que decías al principio, los 40 años, es cuando realmente empieza a tomar fuerza el cambio digital. Y eso hace que, bueno, muchas empresas tienen otras formas de producir y estas formas de producir generan sobre todo lo que llamamos economías de escala y los efectos red, como en las plataformas digitales, por ejemplo. Y esto lo que realmente genera es que es un monopolio natural. Estas empresas son las más eficientes cuando son lo más grande posible. Y el tamaño, por lo tanto, es beneficioso porque es eficiente, pero a la vez permite a estas empresas a cobrar precios que son más altos de lo que les cuesta. Correcto. Entonces, es un poco una idea, un poco romperoro puede ser, en el sentido de decir, bueno, podemos arreglar problemas del mercado laboral tocando, digamos, los monopolios por lo que están vendiendo. Bueno, pues pueden ser productos digitales, pero también puede ser la Coca-Cola, puede ser Inditex, pueden ser empresas así. Dices, mira, voy a intentar subir indirectamente los salarios en el mercado entero, arreglando el problema monopolístico que tenemos en muchos de los mercados de bienes que venden. Es obviamente una vía indirecta, por lo tanto, no es tan fácil de convencer a la gente, pero en los datos es un efecto claro. Y como decía antes, es dos tercios, hasta 80% de la diferencia entre la productividad y los salarios. Por lo tanto, es importante y aunque sea una idea un poco ortodoxa, digamos, es una forma de reducir esta brecha entre productividad y salarios. Bueno, primero quiero decir que, obviamente, las tecnológicas tienen este poder de mercado, pero también vemos poder de mercado en todos los otros mercados. Y entonces, obviamente, hay como economías de escala que teníamos hace 100 o 120 años ya, las empresas de electricidad, por ejemplo, necesitan mucha escala, una red enorme. Y son motivos como ya muy tradicionales de economías de escala que generan y ponen monopolio. Pero lo que estamos viendo desde los años 80 es que en muchos sectores, y doy el ejemplo del sector del textil, que es un sector tradicional, las economías de escala han aumentado y también han aumentado, aunque sea un sector tradicional, por la aplicación de tecnología digital. El mejor ejemplo es aquí, Enditex, es una empresa que tiene muchísimo éxito, que es de una manera enormemente eficiente porque utilizan tecnologías digitales de manera extrema casi, porque tienen una red logística, saben las preferencias de sus consumidores, saben mucho sobre la forma de producir de manera eficiente, utilizan inteligencia artificial. Y esto, en un sector tradicional, no significa que la tecnología no juegue ningún rol. Al contrario, diría que en muchos de los casos del aumento del poder del mercado en las últimas décadas, es precisamente debida a la tecnología digital. Esto es lo ideal. Primero, es un problema global. Es decir, todas estas empresas grandes, que podrán haber 400 en todo el mundo, son pocas empresas porque en todo el mundo hay unos 100 millones o más de empresas, pero claro, estas 400, por ejemplo, son enormes y tienen un efecto sobre todo en la economía. ¿Por qué son enormes? Porque actúan en todos los sitios. Tienes un teléfono en la mano, es un teléfono que no está producido aquí, ni está concebido aquí, ni las apps están escritas aquí, algunas sí. Pero lo que está claro es que lo utilizamos en todo el mundo. Y entonces, es un tema global, el consumidor está en todo el mundo y el trabajador que indirectamente está afectado está en todo el mundo también. Por lo tanto, un problema global requiere una solución global. Esto es la primera. Esto es muy optimista en el sentido que será muy difícil, pero, por ejemplo, en Europa ya tenemos una solución multinacional en el sentido que tenemos a la hora de antitrust y la declaración de competencia, es ya una responsabilidad muy europea, también la tenemos aquí en España, en todos los países miembros, pero está bastante coordinado. Podemos hacer más y coordinarlo con Estados Unidos, en Norte de América, quizás con Australia, con otros países, y ahí yo creo que es la dirección en la cual tenemos que ir. La segunda cosa que mencionas es independencia, en el sentido de que hay, obviamente, intereses muy grandes de muchas de estas empresas. Las empresas que tienen poder de mercado generan muchos beneficios. Entonces, el poder de mercado, los beneficios que generan, esto les permite también influenciar las leyes o la regulación. Y ves todo el dinero que dedican estas empresas al lobbying, que sean Bruselas, que sean Washington, que sean muchos sitios, es para conseguir regulación que es favorable para ellos. Pero es que significa regulación que les permite mantener el poder de mercado que ya tienen o incrementarlo aún. Y esto es un círculo vicioso, porque ¿qué pasa? Tienen mucho dinero porque tienen poder de mercado. Lo pueden dedicar a influenciar la regulación que les permite tener más poder de mercado, más beneficios y, por tanto, más recursos para pagar más esta influenciación política a través del lobbying. Y creo que la única forma de romper este círculo vicioso es conseguir independencia, independencia de la política, digamos, el objetivo, la regulación, el antitrust, y el político. Es decir, tenemos que separarlo en el sentido de, como por ejemplo lo hemos hecho con la independencia del Banco Central. El político tenía muchos incentivos para generar inflación, porque estás a punto de ser reelegido y la economía no va tan bien, puedes aumentar la oferta de dinero para crear la impresión que todo va bien, pero claro, sabemos que esto genera inflación en el medio plazo. Esta tentación de los políticos la hemos cortado, haciendo independiente del Banco Central Europeo o el FED en Estados Unidos, precisamente para hacer esta separación. Y yo creo que necesitamos algo similar también en la política procompetitiva para intentar separar la influencia del dinero de estas empresas grandes y para generar más competencia de las más pequeñas y más competitivas. Yo creo que sí, soy optimista, pero también he de admitir que soy un poco realista en el sentido de que la legislación es muy positiva, va en la buena dirección. El realismo me pide que tengo que tener en cuenta que estas empresas grandes que serán sujetos a esta legislación harán todo para ir a los cortes y ir hasta el Supremo para intentar evitar que esto se implemente. Y habrá un debate muy caliente sobre qué interpretación tiene esta ley y la primera cosa que se hará es posponer la implementación. Lo típico es que tendrá que correr su camino en el sistema judicial, esto puede tardar años y años y mientras tanto seguir manteniendo o creciendo su poder y su tamaño de sus mercados. Y a lo largo, la parte más pesimista me diría que las empresas grandes van a intentar o van a conseguir que realmente nunca se implementará esta legislación, porque siempre hay alguna duda legal, siempre hay alguna interpretación que es ambigua y que por tanto no lleva a cabo lo que ha sido el objetivo de esta legislación. Ahora, soy muy optimista porque es una ley que me parece que es muy completa, hay cosas que se podrían hacer aún más completo, pero es realmente completa en el sentido que va a por el problema al origen y va al grano en la intención de generar más competencia. Y el objetivo de esta ley es que queremos más competencia. Cuando tienes las nuevas tecnologías, ¿qué hacen? Reducen los costes, nos generan más eficiencia. Todo lo que hacemos con un teléfono móvil, con la tecnología, con las curas de las enfermedades que tenemos, esto lo tenemos que perseguir, es lo que necesitamos para tener progreso y para tener una calidad de vida más alta. Y esto es lo que hace la tecnología. Y esto lo hacen estas empresas que son exitosas y dominantes. Por lo tanto, queremos que estas empresas sigan haciéndolo. Que seríamos sin Google hoy, con todos los productos que han hecho. También la tecnología es el viano de la película porque este progreso también les permite utilizar la tecnología para evitar que haya competencia. Es decir, una cosa es que mejoras la situación, haces todo mejor. La otra cosa es, dices, el otro no entra. Y cuando el otro no entra, significa que el que lo ha hecho todo muy bien y mejor que los demás, puede cobrar más de lo que le cuesta. Y ahí tenemos el problema. Las tecnologías tienen, como es un cuchillo de doble filo, nos avanzan muchas cosas que necesitamos. Tenemos que incentivarlo, pero a la vez tenemos que vigilar que haya suficientemente posibilidad de entrar para generar competencia de otros para evitar que una empresa domina, no solo el mercado, pero casi ahora toda la información que tenemos. Y creo que es importante para el bienestar, no solo hoy, pero sobre todo en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.